Y bueno, esperando el inicio del campeonato, así que jugar un par de amistosos más y llegar de la mejor manera. Justamente en eso, ¿cómo llegan a estos amistosos que se vienen? Bien, bien, de buena manera, tratando de encontrar el funcionamiento que quiere el técnico y tratar de ir conociéndonos más para llegar bien para el inicio. ¿Le viene bien la postergación de comenzar la primera fecha del torneo? Sí, por ahí sí, para un poco más de conocimiento del plantel y de los jugadores que se han sumado al último, así que es bueno y hay que llegar de la mejor manera. ¿Van entendiendo la idea de juego de Mario Gómez? Sí, sí, la verdad que sí, vamos captando lo que quiere y bueno, hay que llevarlo a cabo. ¿Te sentís por ahí ya dueño de la titularidad, teniendo en cuenta lo que son las prácticas? No, 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 titularidad nadie la tiene asegurada, así que esto es trabajo día a día y rendimiento, así que en eso se basa el cuerpo técnico y nosotros tenemos que tener esa mentalidad todos los días. ¿Cuán importante es por ahí que ya lo conozcas a Miguel Fernández? Bien, de buena manera, porque conozco los movimientos y ya tenemos un año de conocimiento, así que es bueno ir conociéndose con jugadores. ¿Te tiene algo en especial técnico dentro del campo de jugador? Sí, que me mueva por el frente de ataque y que trate de descargar, simple y llegar al área para convertir. ¿Para qué se armó este gimnasio, Marcelo? Para sumar puntos y ser un equipo duro para todos los rivales, así que eso es lo que tenemos que tratar de conseguir y, como te digo, sumar mucha cantidad de puntos. ¿Dilusión es esa no ser protagonista, me imagino, en la temporada? Sí, sí, por eso te digo, en base a ir sumando puntos, el equipo va a ir formando protagonismo, pero nosotros tenemos la mentalidad de ser un equipo duro y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Gracias, Martín.